estructurar un gobierno de coalición inédito en México, pero que de alguna forma los cuatro partidos están manifestando su compromiso de buscar cómo establecer el mejor de los acuerdos para que la alianza realmente sea considerada por los ciudadanos como una posibilidad de hacer mejor las cosas, de ir resolviendo la problemática que nos aqueja, que finalmente son los propósitos de cualquier partido político. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Enseguida le vamos a pedir que se pongan de pie para que el licenciado Sócrates Bastida, en su calidad de presidente de la alianza Unidos por Baja California, tome protesta de los integrantes de la mesa política.